¡Hola a todos y a todas! ¡Hola a todos y a todas! Llegaron al recinto de Bilgui para dar apoyo mental y emocional a estas personas que fueron afectadas por este desastre natural. Y además a continuación miraremos una serie de imágenes que fueron tomadas desde nuestro recinto de Bilgui después del huracán Iota. Llegaron al recinto de Bilgui para dar apoyo mental y emocional a estas personas que fueron afectadas por este desastre natural. Llegaron al recinto de Bilgui para dar apoyo mental y emocional a estas personas que fueron afectadas por este desastre natural. Llegaron al recinto de Bilgui para dar apoyo mental y emocional a estas personas que fueron afectadas por este desastre natural. Llegaron al recinto de Bilgui para dar apoyo mental y emocional a estas personas que fueron afectadas por este desastre natural. Llegaron al recinto de Bilgui para dar apoyo mental y emocional a estas personas que fueron afectadas por este desastre natural. El huracán Iota dejó mucho dolor y mucha incertidumbre en las familias de la costa caribe nicaragüense. Pero desde Huracán queremos recordarles que siempre unidos hemos salido adelante porque somos Huracán, somos la costa caribe. No podemos aplacar la furia de la naturaleza, pero sí podemos ayudar a otros para que la resistan. Quizás no podemos borrar el dolor de quienes lo han perdido todo, pero sí podemos darle una esperanza. No se trata de mucho o de poco, sino de ser luz en este trágico momento. Nuestra verdadera limitación está en no hacer nada, cuando más se necesita de nuestra solidaridad. Permaneceremos firmes y unidos en la tierra de nuestros ancestros. Seguiremos resistiendo la furia de los elementos hasta que nuestro sol se levante y brille de nuevo. Entonces saldremos de nuestros refugios y reconstruiremos nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está en nosotros y heredaremos nuestra valentía y nuestra fe a las futuras generaciones y volveremos a sonreír como sonreían nuestros ancestros, aun cuando el dolor les anegaba el pecho. Somos un pueblo invencible, somos costa caribe, somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. La doctora de Huracán, doctora Altajúquer, hizo una visita en el recinto de Bilby para dar paz y consuelo a todos los funcionarios y funcionarias de este recinto. A continuación con la siguiente nota. La doctora de Huracán, doctora Altajúquer, hizo una visita en el recinto de Bilby Altajúquer Blanford, rectora de Huracán, no pudo contener la valentía y espíritu de solidaridad y decidió aventurarse a la costa caribe norte para dar palabras de aliento y de esperanza a la comunidad universitaria del recinto Bilby. Durante una asamblea con funcionarios y funcionarias de este campo universitarios, la rectora los instó a trabajar para restaurar las labores de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales. La Universidad Huracán está formada de compañeras y compañeros fuertes. El huracán fue construido precisamente por cada uno de nosotros, donde cada quien dio desde lo más profundo de su corazón ese espíritu y esa fuerza para tener la universidad que soñamos y aspiramos. Además, dijo que no es la primera vez que la universidad ha tenido dificultades, sin embargo, con la ayuda mutua y disposición se ha logrado levantarse. Pudimos levantarnos y pudimos decir que aquí estamos, huracán está aquí, pero tuvimos que ver cómo ir en todo ese proceso asegurando que los compañeros y compañeras que estaban en el refugio no sufrieran mayor daño, pero que además tuvieran las condiciones mínimas para estar bien. Por su parte, el vicerector del recinto Bilby explicó que la asamblea tuvo como objetivo de reorientar las acciones a tomarse luego del paso de los dos devastadores huracanes. A medida que vayamos rehabilitando algunos espacios, continuar con las clases y culminar lo que quedaba pendiente, digamos, de este año, de este último semestre ya. Esa es la idea. Los daños en el recinto huracán Bilby fueron significativos, aproximadamente entre el 80 y el 90 por ciento de toda la cobertura de techo, así como la estructura de techo total se la llevó, digamos, en huracán Bilby. Asimismo, se están haciendo la evaluación de los daños, también la proyección del presupuesto para la reactivación inmediata del recinto. Para Huracán al Día TV, Neylin Calderón. Y si quieres ser parte de la gran familia de Huracán, el recinto de Rumpel te informa sobre los técnicos superiores que ofrece esta casa de estudio en el año 2021. Entre ellos, te informamos sobre el técnico superior de Educación Física y Deporte, el técnico superior de Ciencias de la Educación con mención en Biología y el técnico superior de Ciencias de la Educación con mención en inglés, así como el técnico superior en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura, el técnico superior en Ciencias de la Educación con mención en Historia y el técnico superior en Ecoturismo. Y ya sabes que si quieres más información puedes visitar nuestras redes sociales para saber un poco más cómo es el proceso de admisión para ingresar a estos técnicos superiores que ofrece el recinto de Lufes. Y ahora Abigail nos cuenta cómo seguir protegiendo nuestras vidas ante la pandemia del COVID-19. Así es, Dara, es por eso que invitamos a la población a que siga el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Tras el paso devastador del huracán Yota en la Costa Caribe Nicaragüense, el recinto de las minas resultó con graves afectaciones en su infraestructura. En la siguiente nota te contamos el recuento de daños en este recinto. Huracán Recinto Las Minas fue golpeado con el paso del huracán Yota, que destruyó el tendido eléctrico, daños en la infraestructura, árboles caídos y severos daños en la parte forestal y productiva de nuestros laboratorios naturales. Bueno, Huracán Las Minas en su infraestructura energética tuvo un daño en un 100%, todo el sistema eléctrico de alta tensión fue totalmente destruido. Los vientos fuertes del huracán debilitó toda la estructura, entonces hay que hacer todo un trabajo y ahí es donde vamos a encontrarlo con mucho más daño de lo que calculamos en el primer informe preliminar. En términos de todo lo que son los laboratorios naturales, todos los medios de vida y toda la matriz productiva fue totalmente destruida. Este huracán nos afectó todo lo que es laboratorio, el arboreto, un departamental, en un 80% de su estructura quedó destruida y los árboles que estaban cerca de las instalaciones del recinto hicieron las afectaciones a la carretera. El daño estructural está dado y pensamos que todo esto a medida que se van encontrando, se van haciendo mayores investigaciones a los daños causados en el recinto, lo vamos a ir dando cuenta que la dimensión va a ir creciendo en esa medida. El personal docente, administrativo y estudiantes trabajaron arduamente durante una semana para restablecer poco a poco el paso y el tendido eléctrico para retornar a las clases y continuar con la vida académica. Para Huracán al Día Televisión, les informó José Gard. En el recinto de Blufi se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. A continuación, veamos. Lo que hicimos esta vez es que hicimos coincidir el 26, esa conmemoración con el encuentro de mujeres y ahí una representatividad de las 35 compartió su experiencia. Cuatro personas, dos líderes de dos diferentes comunidades y dos mujeres. en Tuborramaquí, Cacabila, el líder de Cacabila, una mujer de aguas y representa a Raiti Pura y la otra del blog. Entonces, toda esa experiencia lo compartieron con la comunidad universitaria. El objetivo es ir concientizando, ¿verdad? Todos los años lo hacemos y compartir esa importancia de ese día, esta forma de cómo murieron las mujeres y luego lo se convirtió en un día internacional contra la lucha de la violencia hacia las mujeres. Y si querés ser parte de Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, te invitamos a ver el siguiente mensaje, en donde te contamos los requisitos y el paso a paso para optar a una carrera en este año académico 2021. En este 2021, Huracán te invita a formar parte de la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina. Requisitos de admisión Cédula de identidad o certificado de nacimiento original y copia Certificados de nota de cuarto y quinto año de secundaria original y copia Diplomas de bachiller o constancia de trámite original y copia Una foto a color tamaño pasaporte Y recibo original de pago de arancel correspondiente Prematrículas Del 1 de octubre 2020 al 4 de enero 2021 Curso propedéutico Enero 2021 Se parte de Huracán y visita nuestros recintos en Bluefields, Las Minas, Nueva Guinea y Bilby Y además de nuestras extensiones Bonanza, Rosita, Guaspán y Guaslala Descarga nuestra oferta académica 2021 en nuestro portal web www.huracan.edu.ni Huracán La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Y a todos nuestros televidentes que nos sintonizan desde Bilby Les recordamos que pueden sintonizarnos desde el canal 22 Voce Imagen de la Autonomía a las 5 y media de la tarde Y recuerda seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19 No bajes la guardia, ya sabes, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Y si querés ser parte de Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Te invitamos a ver el siguiente mensaje En donde te contamos los requisitos y el paso a paso para optar a una carrera en este año académico 2021 Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad Hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual Huracán Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual Un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje A continuación te mostramos cómo ingresar Al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet Y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma Tu usuario será tu número de carnet En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán Te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 Y luego debes cambiarla Si no tienes tu usuario y contraseña Debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa De tu recinto o extensión Y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña A tu correo será enviada tu contraseña La cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos Y seguimos aportando a la autonomía regional porque somos Huracán A continuación te mostramos la licenciatura que ofrece el recinto de Bluefield para el año académico 2021 Entre ellas está la licenciatura en Contextos Multiculturales La licenciatura en Informática Administrativa La licenciatura en Administración de Empresa con mención en Mercadeo La licenciatura en Comunicación Intercultural Además de la licenciatura en Sociología con mención en Autonomía Así también como la licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Biología La licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Inglés La licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura Hispánica La licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Historia y la Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría. Y si quieres saber mayor información de cómo ingresar a Huracán, te invitamos a que visites nuestra página web www.huracan.edu.ni. Recuerda seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y el recinto de Nueva Guinea fue la sede del lanzamiento del manual de control de plagas realizado por el INAFOR. A continuación, veamos. Como parte del convenio de colaboración entre la Universidad Huracán y el Instituto Nacional Forestal de Nicaragua, el recinto de Nueva Guinea fue sede del lanzamiento del manual de plagas y enfermedades en viveros y bosques de Nicaragua, realizado por este Instituto Forestal. Para nosotros, Huracán, la Universidad Comunitaria Intercultural, se complace poder estar con ustedes, compartir de las alfombras. La intención de este manual es que podamos hacer uso. Como ya decía nuestro vicerector de la Universidad de la Huracán, este manual de plagas y enfermedades, para que ustedes y yo podamos manejar nuestros viveros, nuestros bosques, en todos los 2.700 kilómetros cuadrados que tiene el territorio de nuestro municipio. Por primera vez, el Instituto Nacional Forestal está haciendo este manual cuya misión es de que nuestros protagonistas, desde la etapa de viveros, cultivemos mejores las plantas, que a la hora de que ellas sean trasladadas al sitio definitivo, pues no lleven tantas plagas. Aquí tenemos compañeras al frente de una institución. No queremos dejar aparte a los varones, pero ellos siempre han estado al frente de las instituciones. Pero ahora tenemos mujeres valientes que han llegado hasta su comunidad, hasta su casa, llevándole los beneficios de Inaport. ¿De qué manera? Capacitaciones de diferentes. Hemos estado en cómo preparar los sustratos para los viveros, cómo plantar nuestras plantas, cómo cultivarlas, y eso es una bendición de Dios. Queremos agradecer también a Huracán, en gran manera, de que ellas también están ayudando con la educación y cómo formar nuevas personas, agentes de cambio para una Nicaragua linda, tal como la soñamos y la queremos siempre. El evento, donde participaron autoridades municipales, delegaciones de gobierno, así como personal y estudiantado del campus universitario, se realizó en Saludo al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y desde el recinto de Bilwi nos presentan su oferta académica para el año 2021 en las licenciaturas de Administración de Empresa. Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021, te ofertamos las siguientes carreras. Licenciatura en Administración de Empresas con mención en Recursos Naturales, Mercadeo, Turismo y Hotelería, Administración Pública, Desarrollo Empresarial Alternativo, Comercio Internacional y Banca y Finanza. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos. Notas de cuarto y quinto año original y copia. Una foto tamaño pasaporte. Partida de nacimiento original y copia. Diploma de bachiller original y copia. Cédula de identidad original y copia. Además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y a toda la población de Blufill que nos sintoniza desde el canal de YouTube de Yes y Let, les invitamos a que nos sigan sintonizando a las 10 de la mañana los días sábados. Además, puedes sintonizarnos desde el canal comunitario intercultural canal 5 a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche. Y en Rosita, canal 7 a la 1 de la tarde. Recuerda seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Recuerda utilizar tu mascarilla. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. A lo largo de los 26 años de Huracán como institución de educación superior se han venido fortaleciendo los procesos investigativos, siendo reconocidos a nivel nacional e internacional. Si vos querés saber cuáles son estas investigaciones, te invitamos a que visites nuestro portal de revista. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y a todos en Nueva Guinea les invitamos a que nos sintonicen desde el Canal 17 a la 1 de la tarde los días domingo. Es importante que te sigas cuidando de la pandemia del COVID-19 para que se reduzcan los contagios. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Estudiantes de Psicología se reúnen para participar en el encuentro de psicólogos organizados por Intradec. Desde el recinto de Blufield nos informa. Este es el segundo foro de salud mental. hemos decidido trabajar la temática del COVID-19, la salud mental enmarcada a lo que es la no violencia. Queremos que los jóvenes vean que la temática de salud mental está estrechamente relacionada con nuestros diarios vivos. Como psicólogos y psicólogas hemos de comenzar a manejar esas temáticas particulares que están estrechamente relacionadas al buen vivir de las personas y esperamos que esto continúe. Ya de una manera u otra ya lo estamos también como Intradec pasándolo a mano de la coordinación de humanidades. A través de nuestras prácticas porque esta carrera se da la oportunidad de hacer prácticas también nosotros identificamos diferentes tipos de problemáticas que tiene la población costeña y a partir de eso nosotros como profesionales y trabajando dichas temáticas. El recinto de Bilgui se prepara para el año académico 2021. Si vos querés ser parte de esta casa de estudios interculturales a continuación te informamos cómo ingresar a la carrera de licenciatura en informática administrativa a continuación. Huracán Recinto Bilgui te invita a ser parte de esta gran familia universitaria en este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras licenciatura en informática administrativa en sociología con mención en autonomía psicología en contextos multiculturales medicina intercultural ciencias de la educación con mención en inglés lengua y literatura en ciencias sociales además en la extensión Guaspán les ofertamos la licenciatura en enfermería intercultural con mención en higiene y epidemiología los requisitos para ser parte de la huracán es traer los siguientes documentos notas de cuarto y quinto año original y copia una foto tamaño pasaporte partida de nacimiento original y copia diploma de bachiller original y copia cédula de identidad original y copia además de cursar el propedéutico ven y se parte de la huracán la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina al servicio de los pueblos indígenas afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de nicaragua somos huracán este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán psicólogos de la unan managua llegaron al recinto de bilwi para ayudar de manera emocional a la comunidad universitaria esto como un hermanamiento entre las dos universidades en las instalaciones de la casa de la espiritualidad en huracán recinto bilwi la delegación conformada por siete psicólogos y psicólogas de la unan managua se reunieron con las autoridades del recinto y con docentes de psicología y medicina intercultural para conformar el plan de actividades a realizarse durante los 15 días que estarán albergados en esta ciudad el vice rector general y la directora también tuvimos una reunión virtual con los rectores del CNU y la maestra ponchita presidiendo digamos la reunión y la disinvención y que podía ayudarnos acompañarnos desde el punto de la parte psicológica la maestra Ramona Rodríguez rectora del unan managua que también presidente del CNU ha atendido la solicitud de la maestra de Alta Júquez para venir y participar en el acompañamiento somos específicamente una delegación de psicología en el área de la empresa alimentar cada quien pues desde su punto de vista con una especialidad y conocimiento diferente pero que ya integrado como trabajo en equipo pues abortamos cualquier situación los psicólogos y psicólogas pretenden ayudar en la resiliencia apoyo psicológico terapéutico y de autocuido a toda la comunidad universitaria tras haber pasado dos huracanes y acompañarán en el proceso de reconstrucción mental para Huracán al día TV Neylin Calderón y hemos llegado al final de la revista Huracán al día como siempre agradecemos tu sintonía y te invitamos a estar pendiente de nuestras próximas ediciones se despide Dara Contreras y Abigail Seas recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook Twitter e Instagram hemos llegado al final nos vemos hasta la próxima a nuestro canal y a nuestro canal y a nuestro canal y a nuestro canal nos vemos en el próximo canal Gracias por ver el video.